un saludo para todos en este vídeo les voy a mostrar a un paciente el cual presenta un daño en su uña cuando una uña se encuentra como en este caso normalmente fue golpeada hace algunos años y no se atendió como debe de ser solamente espero que la uña creciera y que fuera saliendo la uña nueva recuerden que cuando una uña sufre un golpe considerable hay que tratar de acudir al especialista para que le dé recomendaciones acerca de lo que hay que hacer en este momento la uña presentó nicólisis es decir está despegada del lecho unguial y abajo se acumula pues restos puede ser de el calcetín pueden ser restos de arena etcétera etcétera aquí lo que tenemos que hacer es limpiar completamente la uña y posteriormente dar un tratamiento en estos casos el lecho unguial ya se encuentra bastante dañado por lo que una uña así ya no regresa otra vez a la normalidad si mejora bastante pero realmente ya no vuelve a ser como lo era antes de que pasara esto todas las personas que padecen un hongo que va iniciando que ya lo tienen avanzado acudan a consulta para poder solucionar su problema antes de que sea demasiado tarde recuerden que contamos con tres sucursales en el estado de jalisco una en atemajaxapopan otra en arcos vallarta zapopan y una última en coyula tonala para agendar su cita les dejamos les dejamos los números de contacto cualquier duda que lleguen a tener avísenos y con gusto se las resolvemos bendiciones para todos y y y y y y y y Gracias.